En un partido de muchos errores, Guerreros de Oaxaca termina barriendo a Broncos de Tamaulipas en el Vasconcelos. Con una muy buena salida por parte del lanzador bélico Sergio Valenzuela, quien con seis entradas completas y solo dos carreras en contra, terminó sin decisión, en un encuentro que los locales lo ganaban desde el segundo capítulo, armando un rally de tres carreras, con cuadrangular incluido de Mike Jacobs, el onceavo para el norteamericano y carrera remolcada de Eric Rodríguez. Los visitantes respondieron en la parte alta del tercer inning, haciendo dos carreras con imparables productores de Daniel Hinojosa y Travis Denker. Las entradas transcurrieron sin daño para ambos bandos, hasta el octavo rollo, donde llegaron las pifias bélicas que ayudaron a Tamaulipas para darle vuelta a la pizarra. El pitcher de vista Jean Granado recibió dos carreras las cuales fueron sucias debido al error del parador en corto Luis Medina. Cuando parecía que los broncos se llevarían el de la honra, respondieron los de la verde antequera, Torres conectó doblete y Rodríguez se puso en los senderos con base por bolas. Medina se sacrificó para avanzar a sus compañeros, ya con las bases llenas, llegó el error del juego. José Luna, parador en corto de Tamaulipas, no pudo hacer la jugada a rolling de Giancarlo Angulo, anotando Torres y Garzón la carrera de la igualada y la victoria respectivamente. El pitcher ganador fue Alberto Flores, quien por cierto recibió el imparable que le daba la ventaja a Broncos en la octava entrada. José Valdés es el pitcher derrotado en el último juego de la serie. Guerrero de Oaxaca se prepara para recibir a Sultanes de Monterrey en serie de fin de semana. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.